Good evening. Hello, how are you? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello. Hello. Hello, Sue. Buenas noches. Muy bien. A nombre de inglés corporativo, les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia. ¿Cómo estamos? Cuéntenme cómo vamos con la plataforma. Hemos avanzado. ¿Cómo vamos? ¿Josué, qué nos cuenta? Pues fíjense que yo sí avancé hasta la sección 5. Ya pasé lo de la hora y ahorita voy por las preguntas. También quiero ver el tono de voz cuando se va a preguntar y cuando veas una pregunta interactiva y una pregunta con respuesta. ¡Ay, mire, qué bueno! Y estamos bien con los ejercicios. ¿Tiene alguna duda en algún ejercicio concreto? ¿Quiere que vayamos a la plataforma? Pues fíjense, en ese momento no tengo duda de los ejercicios, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Me alegra, entonces. Los felicito y lo animo a que sigamos, ¿verdad? Sigamos avanzando. Samuel, ¿cómo me le va con la plataforma? Cuénteme. Samuel, ¿será que nos escucha? Quizás no, ¿verdad? Vamos a ver. Mario, cuéntenos, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido con la plataforma? ¿Por dónde vamos ya? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Pues por ahí practicando un poco, parte de la sección 4, parte de la sección 5. De hecho, quizás creo que me he adelantado un poco porque ya completé el examen final. ¡Qué bueno! ¿Cómo le fue? Cuénteme, cuénteme. Pues, todo bien, todo bien. Al final, pues unas cuestiones de cómo mencionar ahora, los tipos de vestimenta, tipos de acciones que se ejecutan. Y bueno, cuestiones así. Sí, ya tengo al 100 todo. Y al final, bueno, yo creo que... Al 100%. Sí, porque ya me aparece una parte que dice ver certificado. ¡Ah, muy bien! Mire, lo felicito. Quiere decir que si ya concluyó, si ya le aparece esa notificación de descargar el certificado, quiere decir que ya concluyó todas las secciones, todos los ejercicios, todo está arriba del 80%, ¿verdad? Y ya prácticamente pues está promovido, ¿verdad? Mire, lo felicito. Pero vamos a seguir en la videoconferencia, ¿verdad? Porque siempre estamos más. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ok. Araceli, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Araceli? No se escucha todavía, ¿verdad? Vamos a ver. Carlita, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo va con la plataforma? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo ahorita estoy practicando en el 4, entonces sí, estamos practicando un poco. ¿Cómo no? ¿Recuerda usted en el 4.4 qué está? ¿O tiene algún inconveniente con algún ejercicio? ¿Quiere que vayamos a verlo en este momento? Y es el Ike, ahorita quizás no, porque cabal iniciando voy el 4, no es que he avanzado mucho. Ah, entiendo. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, ¿hay alguien que tiene algún ejercicio que quiera que veamos en la plataforma? Vamos en este momento. No, ¿verdad? Nadie. Muy bien, nos felicito. Vamos entonces avanzando. A ver, quiero que vayamos primero a la plataforma, ya que estamos hablando de esto. Vamos a ir primero a la plataforma. Le voy a compartir en este momento la imagen, acá, para que vayamos a la plataforma y estamos, pues, seguros de, veamos, acá. Veamos, estamos seguros de que estamos en el, en el correcto, ¿verdad? Con los ejercicios y todo, estamos muy bien. Permítame un segundito que estamos aquí cargando. Permítame un segundito. Ya, ya, ya está, ya está cargando acá. No, gracias. 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 A ver, les recuerdo, ¿verdad? Hemos terminado sección 1, 2, 3. Ahorita estamos concluyendo sección 4. Acá estamos con todos los ejercicios que debemos concluir esta semana. Tenemos que llegar hasta el 4.14, ¿verdad? Una vez concluido, nosotros pasamos, ahorita lo que mencionaba la compañera, Carlita, tenemos entonces en la sección 5, para los que ya van avanzando, quiero que estemos aquí seguros. Mire, sección 5, vamos a encontrar dos pestañitas, ya no una. La sección 5 se parece mucho a la sección 3 por esta razón. La primera pestaña es la que nos va a dar los ejercicios de esa sección. De esta manera vamos a tener y vamos a practicar desde el 5.0 hasta el 5.16. Ahí vamos avanzando. Una vez ustedes terminen sección 5, usted puede abrir la pestaña del examen final, que es el examen que Mario nos comentaba que ya tomó. Y estamos aquí, este examen lo vamos a explorar juntos la próxima semana, de igual manera que hicimos con el examen de medio curso. Sin embargo, está acá. Si ustedes avanzan, ustedes no se detengan. Recuerden que la plataforma está habilitada 24.7 para ustedes. Ahora bien, les recuerdo, si ustedes quieren estar seguros de cómo va su progreso, que es lo que nosotros estamos monitoreando acá. Estamos acá en curso. Usted se viene a la pestaña progreso. Estamos acá. Está cargando en este momento. Veamos. Sí, está cargando en este momento. Muy bien, acá estamos. Les recuerdo que mis barritas van así porque vamos completando la plataforma a medida que ustedes van consultándome algún ejercicio en particular, ¿verdad? Pero les recuerdo, ustedes aquí tienen la barrita de la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5 y luego aquí encuentran el promedio de las cinco secciones. Es para que ustedes verifiquen. Luego aquí encontrarán ustedes el examen de medio curso y el examen final. Y aquí en la última barrita encuentran ya su promedio. Vamos entonces acá. Les recuerdo que aquí tenemos el límite, ¿verdad? La nota mínima que debemos tener para poder ser promovidos. Entonces estamos acá con el 80% como mínimo. Y si ustedes quieren verificar en cuál ejercicio tuvieron algún inconveniente, aquí tienen el detalle sección por sección, ¿verdad? De esa manera les va a hacer a ustedes más fácil, pues, identificar y regresar y, pues, corregir, ¿verdad? ¿Estamos bien al momento con la plataforma? ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias entonces. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con el tema que estábamos el día de ayer. A ver, ¿quién me cuenta qué estuvimos practicando el día de ayer? ¿Qué? ¿Kenia? 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 ¿Qué suelo? Sí, dígame. ¡Hola! 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 Fíjese de que ayer fui a dejar los papeles a San Salvador y como soy de San Miguel y tuvimos un pequeño percance en carretera. Entonces vine como a las, casi como a las 10 a las 10 de la noche a tarde. Ah, entiendo. Ok, entiendo. Muy bien. Sí, pero ahorita estoy. Pero ya que mencionó usted la documentación, ¿todo está correcto, verdad? Sí, sí, todo está bien. Solamente tengo que seguir enviando, me dijeron. Ok, muy bien. Bueno, ya que la compañera nos recuerda, estamos ya en el periodo de recepción de la documentación, es algo muy importante, ¿verdad? Tenemos, habíamos dicho 27, les recuerdo era el 25 y luego se extendió la fecha para mañana 27. De manera que les invito a que nos aseguremos que tenemos pues toda la documentación correcta y completa aquí en las oficinas. Es verdad, para que no vayan ustedes a quedarse sin cupo. Eso es algo muy importante. Vamos a ver. Vamos a regresar entonces a la frase. Yes, very good. Present Continuous. We were practicing with the Present Continuous. You remember that we use the Present Continuous when we express an action that is happening at the moment that we are speaking. And we are using the verb to be here, you remember. Help me please. We say, I. Can you please help me here? I. I am. Very good. I am. Very good. Then we go with he. He. He is. He is. Very good. He is. Okay. She. He is. He is. Very good. He is. He is. Okay. And when we use it? He is. He is. He is. He is. He is. He is. Very good. Great. Now, let's go with they. What happens when we use they? They are. They are. They are. You know this. And then we mention that we have the subject, the verb to be. And then we need the verb in the ing. Yesterday, we were practicing with the verbs in the ing form. And then we have it here, this group of verbs. Can you please help me? What's this? Accept. Right? Okay. What's this? What do we have here? Bake. Yeah. Bake. Bake. This one? Travel. 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 Very good. And this other one? Talk. Talk. Yeah. Talk. Remember, letter L, that's the sound. Then you say, talk. Talk. Yes. Very good. Talk. Okay. This one? Star. 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 Yes. Very good. This one? Paint. Paint. This one? Select. Yes. Very good. Select. And this other verb? Water. 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 Very good. Yes. Very good. After that, we were practicing with the ING form. Let's go. Okay. Help me, please. This one? Accepting. 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 This one? Studying. 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 Here? Clapping. 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 Very good. Clapping. Okay. This other one? Painting. 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 Okay. What do we have here? Watering. 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 Very good. Watering. This other one? Walking. Walking. Letter L is silent, right? Walking. Okay. Walking. Okay. Good. Okay. What's this? Selecting. Selecting. Very good. This one? Collecting. Collecting. Okay. Lasting. Here? Asking. Asking. Very good. This one? Waiting. Waiting. Yes. Very good. After that, we were practicing with the positive sentences. And here we have the combination. The combination of verb to be and the verb in the ing form. For example, I am cleaning my house this way. You remember that. Okay. Okay. Now, we are going to do some practice here. So, we have here the cat. We have here Paul. Mr. Green. The grandfather. The grandmother. Mrs. Green. Mrs. Green. We have here Simon. The girls. Then we have Mike. Right? And we have Mrs. Green. Let me see. Mario. Can you please give me a positive sentence? Mario? Can you please give me a positive sentence? Josue, can you please help me? Can I please give me a positive sentence? Josue, can you please give me a positive sentence here? A positive sentence? Yes. A positive sentence? Yes. A positive sentence? Yes. Yes. Go ahead. The cat is black? I'm sorry? The cat is black? Okay. The cat is black. Okay. But now we are practicing with the present continuous. Ah. Okay. Ah. Look at here. Let's pay attention to Paul. Paul. What is it? Paul? Is way? Paul is? Water. Yes. Very good. Very good. Paul is watering the flowers. Very good. Very good. Very good. Carolina, can you please help me? Hello. Hello. Okay. Okay. Tell me. Mr. Green. Yes. Is reading the newspaper. Beautiful. Mr. Green. Yes. Mr. Green is reading the newspaper. Very good. Okay. Let me see here. Herbert, can you please help me here? Herbert? Grandmother? Herbert? Okay. Let me see. Herbert. Okay. Okay. Mike. Let's see Mike. Okay. Mike is. Mike is. Okay. Is. 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 Es que el verbo no me lo puedo. Clean. Mike is clean. Painting. 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 Painting the window. Okay. Very good. Mike is cleaning the window. Very good. Yes. Very good. Thank you. Muy bien. Muy bien. Esto es lo que vamos a practicar ahora en pequeños grupos. Les pido por favor que tomemos una foto de esta imagen o tomamos una captura de pantalla y los envío a los breakout rooms para que ustedes puedan practicar. Are we ready? Ready? Yes. Everybody? Let's go. Yes. Yes? Yes. Okay. Solo un cuarto. Okay. Very good. Let's go then. Vamos a ver acá. Los voy a enviar, como siempre, los voy a enviar en grupos de tres personas para que no tengamos inconvenientes. Si alguien de ustedes tiene inconveniente por la lluvia, verdad, el audio y todo, pues estamos las otras personas para poder practicar. Vamos a ver. Good night, teacher. Yes. Hey, Héctor. Welcome. How are you, Héctor? Tengo problemas, sí. Oh, okay. I see. Muy bien. Tengo un poquito de problemas con la conectividad. Por la lluvia, verdad? La zona, como... Sí. Ah, entiendo. Ok. 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 Muy bien. Entonces, vamos... Pero qué bueno que ya está acá con nosotros. Los envío en este momento. Mire, les acabo de enviar la invitación. Please click on join. Click on join. Please click on join. Thank you, Carolina. Very good. Thank you, Josué. Thank you, Kenya. Yeah, yeah. Click on join. Click on join. Let's go and practice. Let's go and practice. Araceli, Héctor, please click on join. Hector. Héctor. Héctor Reyes, please click on join. Okay, good. Okay. Ok. Manuel, le voy a enviar la invitación. Ok. Ok, Manuel, por favor. Muy bien. Click on join, Manuel. Please, click on join. Manuel, please, click on join. Laurita. Welcome, Laurita. Ok. Laurita, le envié la invitación, por favor. Me confirma si la ha recibido. Ok. Voy a decir una que ya dicen. My, my is cleaning the window. The windows, ajá. Ok. Puedo decir una. A ver si sale. The grandfather is sleeping. Ok. Ok. Sí, cada una de las un. Ajá, está bien. Ok. ¿Quién empieza? Entonces hay que comenzar a armar oraciones. Ok. Si quieren comienzo yo, Juan. Yes. Ok, comienzo. Estamos con... Estamos con... Grandfather is sleeping. Ok. Eh... The grandfather is sleeping. Sleeping. Ok. Ok, voy. Va usted, compañero, voy yo. Ah. Uy, qué hice. Pero es que yo no leí nada. Ok. The girls... Playing, ¿verdad? Is playing or are playing? Is. Ajá. Is playing. Is playing. Is playing. Es así solamente con el verbo sin agregar complemento. Mmm... Ah, no es necesario. No es necesario. Yes, simple. Las chicas están jugando. Ajá, así se diría. Por ejemplo, the dog is swimming. The dog is swimming. Is swimming. Me la robó, no sé, así, hombre. Jajaja. Jajaja. Con esa ahí. It's more easy. Jajaja. Jajaja. Por eso. Jajaja. It's easier. It's easier. It's easier. Ok. Thank you, Luke. ¿Qué? Continue, continue practicing. Vamos al nivel de uno, entonces. Jajaja. Ay, Herbert. ¿Qué hace, qué hace grandmother? Oh, she's drinking coffee. Es que no la decimos. Coffee. She's drinking, yeah. They eat coffee. Simon is dancing. Simon is dancing, ¿verdad? Who? Simon. Simon. Simon is playing. Playing. Yeah. And the cat. The cat is climbing the tree. Climbing. 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 C-L-I-M-B. Climb. Climbing. 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 Yes, climbing. es singing, es muy bien singing 23 ok the birds are singing, yes, muy bien the birds are singing entonces the girls are playing the girls are playing, yes playing yes Mike cleaning, verdad? Mike is cleaning don't forget the verb to be don't forget ok Mr. Green listening music Mr. Green Mr. Green is listening the girls the girls are playing with Barbies don't don't Barbies with the Barbies a ver Paul is waiting of flowers ok teacher, yo tengo una pregunta a ver, dígame esto en el caso de Paul cuando él le está diciendo de que va a regar las plantas no se puede a flowers no acuérdese que a es para uno singular entonces usted solamente dice all is watering the flowers or sunflowers or the garden ah muy bien ok tenemos otra pregunta con lo del gato dígame Lissette con mucho gusto thank you estamos en el lema si está correcto the cat is climbing yes that is perfect the cat is climbing the tree very good the tree the tree yes yes sería porque no sería a tree porque es específico usted me hizo esa pregunta la vez pasada cuando usted dice a es algo en general cualquier árbol pero aquí sí estamos viendo cuál árbol está subiendo entonces usted dice that tree that that tree d-h-e that ah yes ah ok that tree ok very good thank you continue practicing continue thank you teacher ok muñecas flow flow the goals are flow in the flow flow en el suelo on the floor on the floor on the floor on the floor yes ok ya vimos las prepositions remember on here on oh ok oh yes ok very good nice practice vamos a ver me lo llevo al aula hoy y me lo llevo en este momento ok 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 very good we're coming back nice practice very good congratulations very good thank you teacher now we're going to continue we're going to continue continue we have a lot of things to do here we have that was the positive sentence right ok now we have here negative sentences in the present continuous ok 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 very good mire cuál es la diferencia cuando hacemos una oración negativa usando el presente contigo recordamos que la estructura es verbo to be más el verbo principal en el ing eso no se separa acuérdense que dijimos que eran los mejores amigos de toda la vida no se separan siempre van juntos ahora bien cuando tenemos una oración negativa la oración en la partícula no se la vamos a agregar al auxiliar que es el verbo entonces vamos con they are working today negative forms help me please they are not working today they are not working today muy bien y si usted la quiere contractar así como hemos practicado antes vamos con they aren't very good they aren't working today muy bien vamos a ver siguiente she is taking a math class negative very good she is not taking a math class contractado she is not taking a math class very good she isn't taking very good she isn't taking a math class estamos bien acá sí ¿verdad? yes ok please take the picture or the screenshot ready 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 yeah everybody everybody ready yeah it's very good ok yes genial ok ahora miren vamos a ver acá qué es lo que vamos a hacer miren lo que tenemos acá un ejercicio como lo que hemos estado haciendo las noches anteriores miren vamos a completar vamos a ver aquí está el verbo pero está en su forma digamos en infinitivo to watch pero usted lo que necesita es watch entonces ni se preocupe en agregar la preposición tú aquí porque eso no va vamos a ver entonces cómo decimos I am I am I am watching television very good I am watching television very good yes muy bien eso es lo que vamos a hacer entonces tómenmele una foto a este ejercicio y los voy a enviar a las breakout rooms para que lo desarrollen luego venimos al aula y lo vamos a hacer juntos ok ready dígame Lissette sí dígame y tú 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 cómo lo vamos a conjugar perdón Manuel no le entendí la segunda la segunda ok doing muy bien sí muy bien vamos con doing usted le agrega ing recuerde que eso lo hicimos ayer doing y les recuerdo que aquí el la preposición tú ustedes no la van a incluir en la oración ok estamos listos yes we are ready we are ready very good let's go then let's go vamos a ver siempre estamos saben que lo voy a cambiar de grupo para que practiquen con otras personas lo voy a cambiar de grupo vamos a ver acá siempre les voy a poner tres personas verdad por si hay algún problemita de audio pues estamos bien pero vamos a ver aquí vamos con nuevas personas I sent you the invitations please click on join ok please click on join click on join thank you very much ok Carolina thank you Manuel thank you Kenya please click on join very good Lizette please click on join Héctor Reyes Lizette please click on join very good ah nice no nos cambiaron al final practising ok yes yes do you have the picture yes I have yeah ok ah very good thank you thank you Kenya ok voy a acercar un poquito más ok yes I can aquí ahí está muy bien ok ok practiquen tranquilos yo estoy invisible acá ok start ¿quién comienza? yo casi no entendía así que me gustaría que me diera un ejemplo es el de present continuous tense el verbo es el que cambiamos siempre vamos a agregar verdad de acuerdo a a a a la a la persona que estoy mencionando por ejemplo I siempre va a llevar I am I am y luego el verbo lo vamos a le vamos a agregar ing ah sería 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 la uno quizás I'm watching a television I am watching television y Jack Jack como es del he es is Jack is doing 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 his homework yes very good there you go Andrea en Rita are yes having sería ¿verdad? yes having fun having fun porque no la S le quita ¿verdad? having fun sí recuerda que dijimos anoche que la una que no que no suena que muda usted la elimina y pone ing ¿recuerda? ok gracias ok intento yo la cuatro ok continue practicing please ok es como detener o algo pero que están divertidas ok Andrea en Rita tienen ¿cómo? ok no no Andrea en Rita no en el verbo ¿de dónde es el verbo ¿cómo? Andrea en Rita en el presente continuo tenemos el verbo to be más el verbo en y en e ¿Andrea en Rita? having no am is o are ah are having very good are having am están divertidas muy bien sí entonces la primera era I am watching television muy muy bien estoy watching television sí bien número dos Jack Jack is doing his homework sí Jack is doing his homework muy bien muy bien ok número cuatro Andrea Rita are having fun yes number four Richard is walking to school y solo le recuerdo que la letra la letra L no suena walking Richard is walking to school sí yes very good ok continue practicing please continue wow are coming hey ah you are having fun here huh yeah ok teacher what is the meaning of shopkeeper ah that's the person who is in charge of uh take care of the place and shop is like a store uh-huh ok what is what is how do you say tie tie with in 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 tie in ing ah ok ok se elimina la i la e no solo se le agrega ing tining tining no tie in tie in yes tie ah ok thank you teacher ok continue continue ok ok Héctor the bus the bus taking too long the verb to be very good yes ok ok the bus is taking too long to come ok me toca we are living in this house ok it is getting hot in here it is getting hot in here good ah jose jose serían mark and anna skipping the road are skipping are 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 Mark and anna are Mark and anna are skipping yes the rope the rope ok thank you so much ok the dog is running fast yes very good the dog is running beautiful I am let me see I am sitting on a comfortable chair yes very good very good we are cleaning home ok continue please continue so he said we have a question ok 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 number a ver dígame en la de número 7 shopkeeper que eso es un agricultor no es la persona encargada de la tienda del almacén y y y lo que está en paréntesis el verbo amarrar amarrar pero como se conjuga usted elimina la i y la e y la sustituye por una i griega luego le agrega ing eneje como se menciona time 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 raro. Nosotros decíamos que era un agricultor. No. Close. Ok, continuo, continuo. Pretend, we are living in this house. Ah, ok, yes, living in. It is getting hot in here. Ok, Samuel, Manuel, we are here. We are coming back. Very good. Nice practice. Very good. Congratulations. Really nice practice. Thank you. Ok. Muy bien. Estuvimos corrigiendo los ejercicios en cada una de las mini aulas. De manera que, pues, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a tomar ahorita la captura de pantalla de algunas imágenes para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Ahora, les explico cómo va a ser ahora la dinámica. Vamos a practicar incluyendo oraciones afirmativas con las mini. De eso se va a tratar esta práctica. Vamos a ver. Let's use our imagination. Digamos que Manuel Aguilar está trabajando con Héctor y con Kenny. Entonces, Manuel dice, viendo esta imagen, Manuel dice, no, permítame, Manuel dice, The grandmother is drinking coffee. The grandmother is in cooking. Ah, muy bien. Ok. Usted dice la oración afirmativa justamente de lo que está sucediendo en la imagen y luego, use your imagination y dice una oración negativa de algo que no está haciendo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí, muy bien. Ok. Muy bien. Esta imagen ya la tenemos. Ahora nos movemos a esta. Esta la teníamos. El día de ayer la estoy muy curiosa. Pero para los que no la tienen, pueden tomarla. Ok. Ok. Muy bien. Y entonces nos vamos, nos vamos a las breakout rooms para que practiquemos. ¿Estamos listos? ¿Sí? 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 Pero vamos a usar esta y la anterior. Exactamente, sí. Y si, mire, y si usted se terminó todas las actividades de estas, de estas imágenes, usted hable de su hermana, de su hermano, de su primo, usted hable de su mamá, de su papá, y usted diga de su perrito lo que está haciendo y lo que no está haciendo, ¿ok? ¿Sí? The idea is that you practice. Yeah. Ok. Ok. Let's go then. Let's go. Let's practice. Yeah. Ahora sí nos vamos a cambiar, ¿verdad? Alguien me dijo por ahí. Muy bien. Ya, sí, ya lo cambié. I sent you the invitations. Please, click on join. Click on join. Thank you. Thank you, Carolina. Josué, Herbert. Please, Manuel, Héctor, click on join. Kenia, Mario, please click on join. Samuel, thank you. Samuel, please click on join. Samuel, ¿me confirma si has recibido la invitación? Por favor. Sí. Samuel, ¿me confirma, por favor, si hemos recibido la invitación? Samuel, ¿ha recibido la invitación? Si no, se la vuelvo a enviar. Envíeme la puerta. No sé, déle a usted, mejor. Va, espérame, la voy a compartir ahorita. No sé, déle a usted. Ok. No la puedo compartir. Sí, no, no. Inventemos. Sí, use your imagination, yes. Vaya. Ok. Teacher, Mike isn't cleaning the windows. Very good. Yeah, it's okay, yes. Ok. Continue, continue. Mr. Green, isn't, 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 aren't, isn't, aren't, y hasta ahí, ¿verdad? José, elija uno. Grand, grandfather, is a sleeping. Yes, good. Or, a grandfather, is jumping, with grandmother. Isn't jumping. Isn't jumping. Very good. Teacher, y para no mencionar nuevamente a la persona, ¿cómo pudiéramos hacer? Sí, sí. Ah, es verdad. Gracias. Ok. Claudia Espinosa. Creo que no nos escucha. Sí, claro. Bueno, hago otro yo entonces. ¿Usted? Sí. The dogs, the dogs, the dogs are, the dogs are, the dogs are swimming, in the pool. The dogs, yes, are swimming. The dogs are swimming. The dogs, don't say dogs, they are dogs. Ducks, I have dogs. Yes, very good. Ducks, it's, it's, it's not flying. They are not flying. They are. Entonces no se toma como objeto. Pero acuérdese, sí, gracias Héctor. Pero recuerde que cuando tenemos it, el plural es they. Ah, sí, sí. Ok. There is a, Paul is reading the newspaper. Yeah. Ok. The cat is asleep. Sleeping. Sleeping. I-M-G, yes. Sleeping. The girls are dancing. Oh my God, yeah. Yeah. Mike is, eh, sleeping. Yes. Yeah. Yeah. Mike isn't sleeping. Mike isn't sleeping. Yes, good. Isn't sleeping. Thank you. Thank you. Ok. The birds. The dogs are, are, are flying. Ok. The dogs aren't flying. The dogs aren't flying. 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 Very good. Flying. Very good. Flying. The dogs aren't flying. Yes. The dogs aren't flying. The birds are jumping in the tree. Y el verbo to be. Ah, ok. The birds are singing. The birds are singing. The birds are singing. Yes. Now, the negative. Thank you. Mr. Green are. Mr. Green is. Is listening. Listening. Listening to music. Listening to music. Very good. Very good. Mike isn't playing dolls. Yes. Very good. Beautiful. Ok, me lo llevo. Me lo llevo a la aula, ok? Ok. Yeah, we are coming back. Nice practice. Congratulations. That was really, really nice. You were practicing. Thank you. Yes, different verbs, the structure, positive, negative, great, very good. Ok. Está poniendo difícil, teacher. No, Héctor. Ok. Muy bien. Señores, hemos practicado este día Present Continuous, tanto en afirmativo como en negativo. Hemos recordado los verbos, como modificarlos en su forma ING y hemos estado recordando vocabulario de igual manera. Estamos con esto cerrando la sección 4. Esto quiere decir que tenemos hasta el sábado, domingo en la mañana para que ustedes puedan concluir los ejercicios de la sección 4. Y el domingo en la tarde se ponen a estudiar la sección 5, porque es la que vamos a iniciar el día lunes. ¿Verdad? Así que les recuerdo que es muy importante que continúen trabajando en la plataforma. Avancen lo más que puedan. Avancen, avancen. Acá lo que sí estamos monitoreando, ¿verdad? Sus avances, pero de igual manera es importante que ustedes lo vayan monitoreando de manera personal. Si por casualidad inicio el examen se puede, aunque sea por curiosidad. Pero mire, yo sé que va a llegar arriba del 80, hágalo, claro que sí, pero les recomiendo que vaya en orden. Es decir, usted inicie el examen cuando ya haya concluido los ejercicios de las secciones anteriores. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su puntual asistencia y su participación activa. Y les invito a que continuemos trabajando en la plataforma todos los días que resten. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesor. Ok, have a good night. Bye, bye. Nice weekend. Bye. Ah, likewise. Bye. Bye.